Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si lo quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube Regálame un minuto de tu tiempo, suscríbete a este canal y sobre todo y muy importante quédate hasta el final Y bueno amigos vaya partidazo tendremos correspondiente a la jornada número 2 Cuando el equipo de Pachuca busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Huracán a las Chivas Amigos este partido se va a jugar el día domingo 16 de enero a las 5 pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos como recordaremos el equipo de Pachuca, el equipo local, viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada Cuando vencieron al San Luis, las Chivas por su parte, viene de golear 3 a 0 e iniciar con el pie derecho este torneo Después de haber vencido al equipo de Mazatlán Ahora estos dos equipos se verán las caras y ya veremos que tal les va el día de hoy Los pronósticos marcan que las Chivas se llevarán el triunfo pero bueno eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos el partido entre Pachuca y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México También y si no cuentas con este canal puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro Ya que ya lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera amigo aquí abajo en la descripción de este video Te dejaré un link que te llevará directamente hasta ese partido para que tú lo puedas disfrutar y ver totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!